Hola, mi nombre es Jorge Espinosa y me complace compartir con ustedes una historia de éxito en la industria minera. En el mundo de los sistemas de detección de fuga, la implementación de soluciones efectivas puede ser un desafío complejo. Exploraremos cómo hemos abordado estos desafíos y proporcionaremos una solución simplificada, pero poderosa para nuestros clientes. Uno de los principales desafíos es el alto contenido de sólidos en el agua hacia relaves, lo que dificulta la identificación de anomalías. La verificación manual de fugas en largas tuberías requiere muchísima mano de obra, la cual es bastante costosa. La falta de fuentes de energía a lo largo de la línea añade aún más complicaciones a la medición. Nuestra solución incluye caudalímetros magnéticos para slurry de Rosemont y transmisores de presión 3051S. Medimos el caudal y la presión en diferentes puntos de la línea para detectar problemas. Cuando los valores superan los límites preestablecidos, los clientes utilizan cámaras de video que les permite validar la presencia o no de estas fugas. Para una comunicación eficiente y tener autonomía energética, hemos utilizado la tecnología Wireless Hard, que permite una fácil implementación de la comunicación a una fracción de lo que sería el costo cableado de la misma implementación. Los resultados han sido notables. Nuestro sistema de monitoreo en tiempo real detecta de manera proactiva las anomalías y desencadena acciones correctivas. Con esto, se ha logrado incrementar la seguridad del personal, limitando la presencia en áreas potencialmente riesgosas y se reduce la pérdida de agua con potencial a ser reutilizada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!